Miren lo más triste, queridos muchachitos, queridos adolescentes y hermanos que van a acompañar a estos adolescentes, lo más triste a nivel nacional es que la carnaza de aquellos que hacen violencia son los adolescentes. A veces los adolescentes porque ya no quieren estudiar, no quieren esforzarse, quieren la vida fácil, trabajar en el campo, imagínense un día bien pesado de 8 o 10 horas bajo el sol y les dan 80 pesos y llega un sicario y les dice mira te voy a dar mil pesos y llevas esta bolsa, aquella parte y cinco mil si le disparas a aquel señor. Recuerdo en Michoacán como hacían estos grupos con estos adolescentes, necesitamos librarlos de las garras del enemigo, igualito, en esta etapa de la vida uno quiere experimentar, quiere conocer y hay amigos que te invitan a la droga, que te invitan al sexo, que te invitan a desperdiciar tu vida. Su vida es un tesoro muy bello, ahorita en este momento es cuando construyen grandes cosas, grandes sueños, pero no dejen que se destruya su vida.